De lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Telemicro, tu canal. Mirando, ¿qué pasó? Mis noches en bella, muriendo por ti. Y yo la paso bailando, amando, mi libertad ya sin ti. Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti. Y juras que soy tan infeliz, que solo tus manos llenaban mi espacio, que no encontraría a nadie más para mí. Gracias por continuar con nosotros. Estoy ya dando la bienvenida a nuestro primer invitado. Siempre estoy bien acompañada. Bienvenido, Israel Capo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias por acompañarnos y por contarnos, ¿verdad? Gracias por la invitación. Cuéntanos a ver. Todo bien, todo bien. Ahora estamos promocionando el tema nuevo navideño. A ella le gusta beberlo. Que se lo tenga en fondo y ya nos va a la luz ahora. Así es. Y algo también que trabajaste con Juliana. Sí, sí, Mujeres Végones que ha sido la mía. Eso fue el año antepasado. Sí, sí, sí. Ese fue el primer tema que yo hice. Lo hice en un victory. Ajá. Así es. Cuéntanos, además, qué viene ahora en esta época navideña. Viene el video de a ella le gusta beber. La gente lo está esperando con mucha ansia. Trabajando duro, tú sabes. Me imagino que muchas actividades también. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, la gente, el pueblo dominicano me ha aceptado, gracias a Dios. Con todos los temas. Ese tema también el que hicimos, tú sabes, que hicimos el Blanca con Mulo. Mulo, que fue una adaptación de Villano San en Mambo. Y luego ahora seguimos trabajando con ella y lo que te gustó. Así es. Entonces me imagino que también tienes en agenda algunos viajes, ¿verdad? Sí, claro. Sí, el próximo año estaremos en Estados Unidos. Para contrataciones allá, eso viene siendo como dentro de cuatro meses, más o menos, con los máximos de producción. Que ahí está el número de contacto. Sí, ahí está en pantalla el número de contacto. Sí, sí. Y entonces, ¿ya para la época navideña? Para la época navideña aquí en Santo Domingo, el número de... el primer número. Ah, sí. Sí. Que me imagino que ya estás... Sí, no, estamos activos. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, y entonces, aparte de este tema que estás promocionando, estás trabajando en otros temas, ¿en qué fase te encuentras ahora mismo? Mira, estamos... ahora vamos a cambiar lo que son los colores, mezclando lo que es mambo con otro género, a ver qué funciona. Ah, sí, pero mira qué bien, o sea que vas a experimentar. Y más o menos, ¿cuáles son esos géneros? Bueno, tenemos lo que es vallenato con mambo, ¿entiendes? Y también brasileños, esos colores brasileños que están ahora mismo, está con el tiempo. Y más o menos, ¿para cuándo vamos a poder disfrutar de esas funciones? Principio de año. Principios del próximo año. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que siempre esos son trabajos muy interesantes. Que también acercan, ¿verdad? Uno tiene la oportunidad de acercar esas culturas. Claro, claro, claro. Música brasileña. Sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿cómo te sientes en este momento? Gracias, gracias, gracias. O sea, estoy agradecido de Dios. Porque Dios me puso y el pueblo lo ha aceptado. Entonces, ya lo que sigue es continuar, ¿verdad? Con las actividades y ya para finales de año continuar con las actividades, ¿verdad? De Navidad. Sí, claro, claro que sí, sí. Y entonces, ¿para el próximo año tendremos esas canciones? Esa canción, no, no. No, la verdad es que es un honor. Hay muchas sorpresas y vienen por ahí. Sí, pero ¿nos puedes adelantar un poco? Son fítores con gente internacional que próximamente ya vendrán. Pero nada, ¿alguna pista? No, no, no. ¿Personas internacionales de qué género? ¿De qué género? Del reggaetón. Del reggaetón. Sí. Ah, bueno, pues yo espero tener la primicia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí, Dios quiere. En el momento que sucedan. Sí, claro, claro que sí, sí. Bueno, la verdad que ha sido un honor compartir contigo. Gracias a ti y la gente que me sigue, Israel, el capo del Mambo, en Facebook y en Twitter, el capo del Mambo. Ah, bueno. En Twitter. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias por la invitación. Nosotros seguimos con nuestro contenido y una noticia un poco lamentable, la muerte de la madre de Brooke Shields. Shirt fue criticada cuando permitió que su hija de 11 años, Brooke, fuera elegida para interpretar el papel de una prostituza en Pretty Baby de 1978. Unos años después, cuando Brooke Shirt era adolescente, dejó que modelara para una serie de comerciales de los teen Garvin Clay, en lo que decía, no hay nada entre yo y Miss Garvin. Teddy Shirt murió la semana pasada en Nueva York a sus 79 años. El New York Times reportó que la señora Shirt murió tras una larga enfermedad relacionada con la demencia. Teddy Shirt comenzó a representar a su hija como actriz y modelo cuando todavía era bebé y fue su representante hasta que ésta fuera veinteañera. Shirt describió el atractivo de su hija con sus admiradores en una entrevista para la televisión en 1978. Además de Brooke, a Shirt le sobreviven su hermana y dos nietas. Bueno, una noticia un poco lamentable, pero la vida y el espectáculo deben continuar y nosotros luego de la pausa estaremos presentándoles más noticias, más entrevistas, más de nuestro contenido. Quiero recordarles a mis amigos televidentes, si tienen alguna inquietud para el doctor Franklin Peña Romero, pueden hacerlo a través de Agenda VIP 15 en Twitter. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo a través de esa vía y el doctor en el aire les estará respondiendo. Luego de la pausa, más de nuestro contenido. ¡Gracias! 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 Peña Romero, quien siempre está respondiendo algunas de nuestras inquietudes. Y ahorita, en un momentito, vamos a hablar de las preguntas que ustedes tienen, que ya las estamos recibiendo. Pero mientras tanto, bienvenido. Buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes y con los amigos y amigas televidentes. Así es, que la gente siempre pendiente a estos temas, que tienen que ver sobre todo con belleza, porque ahora, como dicen por ahí, la competencia está un poquito fuerte. Ayuda, la cirugía plástica ayuda definitivamente. Y un tema que les ocupa mucho, sobre todo a estas mujeres que ya tienen hijos, es el tema de la abdominoplastía y que muchas personas no conocen quizás la diferencia entre una abdominoplastía, lipoescultura, liposucción. ¿Qué es una abdominoplastía? Muy buena pregunta. Una abdominoplastía consiste en tres cosas. Primero, quitar el exceso de piel, del abdomen. Segundo, corregir los músculos abdominales luego de embarazos o cuando una persona ha tenido sobrepeso y luego baja de peso y colocar el ombligo en su posición normal. Por ejemplo, una paciente que tiene un hijo o que ha tenido dos hijos, en la expansión que el abdomen sufre luego de un embarazo, queda flacidez, quedan estrías y también los músculos se ponen flácidos. Se denomina diástasis de músculos abdominales. Cuando los músculos se separan un poco en la línea media, entonces se hace lo que se denomina aplicatura, que es lo que hace que la cintura se marque, se hace el hipoescultura de la zona de los flancos de la cintura y eso hace que la paciente tenga un abdomen plano y una cintura definida. Entonces, eso, para eso las candidatas son esas personas que han perdido mucho peso y que han tenido hijos. Personas que han tenido peso y que han bajado de peso o personas que ya después de dos niños es necesario por la flacidez del abdomen, a menos que sea una persona que se mantenga constantemente haciendo ejercicios. Hay pacientes que me preguntan, ay doctor, pero tal artista Jennifer López tuvo embarazos y su cuerpo está bien, sí, pero la cantidad de ejercicio diario que hace antes de su embarazo y después no lo hace todo el mundo y ahí es donde radica la diferencia. Sí, eso siempre antes de un embarazo, esas personas que han tenido un peso muy ideal no quedan con muchos problemas, pero no es el caso de todo el mundo. Y cómo controlar el peso durante el embarazo también es importante, porque si no se lleva los requerimientos para el bebé, pero también que no se llegue a un sobrepeso con su ginecólogo, su nutricionista, pues se puede equilibrar y que la mujer no tenga un sobrepeso que luego del embarazo repercute en la figura, sobre todo en la parte del abdomen y de las piernas. Pero hay un factor que perjudica en ese sentido y es el hecho de que con lo acelerada que está la vida últimamente, no todo el mundo tiene tiempo, ¿verdad?, de dedicarse a hacer ejercicio todos los días. Claro, claro, pero no nada más por la belleza, sino también por la salud y es lo que recomendamos a nuestros pacientes, no es nada más cuestión de belleza, sino de mantenerse saludable, de luego no sufrir de la presión.